Hola y bienvenidos a estos vídeos que estamos haciendo sobre Stirpe de Danich. Soy Fran Valverde y bienvenidos a nuestro canal de Shadowlands Ediciones. Esto, como os digo, es una serie de vídeos para que aprendáis a jugar a Stirpe de Danich, que es nuestro nuevo juego de Enrique Camino, el autor, ya sabéis, de Vástagos de Subniguraz y de un montón de escenarios para La Llamada, para Tulu de Cien y, sobre todo, para Juegos de los Mitos. Bueno, en el anterior vídeo vimos un poco en general, por encima, lo que es este Stirpe de Danich. Vimos también nuestra página de preventa, para que sepáis, para que vayáis y veáis todas las características. La tenéis aquí en shadulas.es barra Stirpe, echarle un vistazo, porque tenéis todas las características del manual y explicado pormenorizadamente y, si no queréis leerla, pues tenéis el vídeo anterior para ir y, nada, escuchadme a mí, que son 10 minutitos, es muy rápido, te puedes hacer una idea de lo que es el juego. Y en este segundo vídeo, ¿qué vamos a ver? Pues en este segundo vídeo lo que vamos a ver es un poco más el contenido de la ambientación y qué vamos a encontrar, qué tonos de partidas podemos jugar y qué tipo de partidas podemos jugar. Lo primero, deciros que es un juego estructurado en dos libros. El manual está estructurado en dos libros, que uno es el libro del jugador y el siguiente es el libro del máster. Y en estos vídeos no vamos a entrar en el libro del máster porque son secretos que desvelaríamos y que os los dejaré para que lo descubráis vosotros mismos. Lo que sí vamos a ver son mecánicas sencillas, rápidas y fáciles para que podáis empezar a jugar. Nada más que os llegue el manual vais a poder preparar las partidas porque con estos vídeos vais a poder jugar. Estos vídeos no son un sustitutivo de las reglas del manual. Leeroslas con atención, pero como jugadores sí que es verdad que os va a ser muy fácil entrar enseguida y poder jugar de una manera muy rápida. Y bueno, vamos a entrar en la ambientación. Como decíamos en el anterior vídeo, sois elegidos de Yoshozot. Sois marcados, sois elegidos y vais a tener una serie de manifestaciones por las que Yoshozot se va a manifestar a través vuestro, algún tipo de su voluntad, digamos de alguna manera. Eso va a hacer que tengáis una serie de poderes. ¿Y cómo los habéis aprendido? Pues estos poderes aparecen durante la adolescencia y igual que aprendiste a hablar con dificultad al principio, pero mejorando tu pronunciación y tu gramática, poco a poco hasta sentirte cómodo, pues así aprendiste a controlar la manifestación de una manera intuitiva y por la práctica. Entonces, ahora eres adulto, sabes hablar y sabes manejar tu capacidad especial. Sabes hasta dónde puedes forzar la máquina. Y eso es una decisión que tenéis que ir tomando partida a partida. Porque vais a poder apretar, tirar más dados para que vuestra capacidad especial tenga más magnitud para llegar a unos resultados más sorprendentes y más grandes, pero va a tener un coste, ¿vale? Y te va a acercar a esa puerta donde te va a estar esperando Yoshozot, así que mucho cuidado con eso. Hay una luz que sale detrás de la puerta, al otro lado del umbral, y esa luz es tentadora. Así que, vuelvo a decir, muchísimo cuidado con esto porque realmente podéis perder al personaje. Bueno, también veremos durante estos vídeos que la experiencia la podéis gastar en restar estos puntos de suma, digamos, de oscuridad o de acercamiento al umbral. Ya lo veremos más adelante. En el fondo, tu personaje sabe que ese es otro lado, que perteneces a ese otro lado. Así que esa oscuridad te va a estar llamando y vas a un juego donde puedes utilizar poderes y las manifestaciones de Yoshozot y no utilizarlas, pues ya os podéis imaginar que sí, que las podéis utilizar. Pero este juego basa parte de la premisa en que, en definitiva, eres un tocado, eres un elegido Yoshozot, y por lo cual, al final, eres un monstruo. Tu manifestación es un don y es una condena a la vez. Y cada vez que te dejas llevar, y esa manifestación, vas a tirar más dados y esa manifestación la vas a poder sacar con mayor magnitud, al final, si te dejas llevar, vas a sentir como algo se desgarra dentro de ti. Algo que no es humano y que quiere aflorar, pero también es parte de ti, recuérdalo. Así que eres parte de la estirpe de Danitz y no sabes si eso es bueno o es malo. Lo que sí sabes es que es peligroso, así que mucho cuidado con ella. Bueno, ¿quién es Yoshozot? Yoshozot conoce la puerta, es la puerta, Yoshozot es la llave y el guardián de la puerta. Es pasado, presente y futuro. Todos son uno en Yoshozot. Él sabe cómo los primigenios llegaron hace eones y sabe cómo llegarán otra vez. Sabe dónde han transitado los campos de tierra y dónde siguen haciéndolo y por qué nadie puede verlos cuando lo hacen. Nadie entiende realmente la lógica que hay detrás de Yoshozot, de las manifestaciones y de lo que está pasando. Pero bueno, vais a ser, como os decía antes, marcados por Yoshozot, que es una criatura de los mitos. Vais a ser preferidos, vais a ser escogidos por Yoshozot y vais a empezar a tener constancia de vuestras capacidades especiales en torno a la adolescencia. Y a partir de ahí vais a poder desarrollar estos poderes, digamos. ¿Vale? Entonces, bueno, estas manifestaciones de Yoshozot van a estar siempre vinculadas a la esencia del dios. Entonces, van a estar basadas en una serie de poderes muy concretos. El primero de ellos es que pueden provocar que el individuo adquiere una percepción sobrenatural del tiempo, del pasado y del futuro. O incluso puedas influir sobre él. Son los llamados relojeros. ¿Vale? En otros casos, hacen que el manchado adquiera capacidades de percepción entrasensorial. Y vais a ser posible encontrar o identificar elementos o personas a voluntad, en distancia o en espacios cerrados más allá de vuestra línea de visión. Estos son llamados los monitores. Hay un tercer grupo de manifestaciones que permite moldear la realidad. Vais a poder moldear la realidad, alterando la esencia de los objetos o personas o incluso uno mismo. Estos son llamados los alquimistas. En la misma línea, algunos manchados poseen la capacidad de alterar la mente y la percepción de las personas, añadiendo o borrando datos y conocimientos. Estos son llamados ilusionistas. Y el último gran grupo se ve dotado de la posibilidad de caminar entre planos o de provocar que otras personas u objetos lo hagan, siendo capaces de desaparecer momentáneamente en un lugar para aparecer en otro teóricamente inaccesible o protegido. Estos son llamados los acróbatas. Estos son los cinco tipos de manifestaciones que los marcados pueden tener. Y dentro de ellas vamos a ver distintos poderes. Os lo explicaré también en un vídeo aparte para que comprendáis perfectamente los poderes, cómo funcionan y cuáles son esas magnitudes. Cuál es la medida de vuestro poder. La verdad es que es un cuadro que tiene Enrique Camino que está muy, muy, muy bien. Bueno, ¿qué criaturas vamos a encontrar en este mundo de estirpe de Danich? Vamos a encontrar gules. Los gules son unas criaturas que han existido desde el principio de los tiempos, mientras ha existido la humanidad. Allí donde había humanos, había cadáveres. Y allí donde había cadáveres, había gules. Probablemente a estos seres ya los conozcáis de otros juegos. Estas criaturas viven en cementerios y en algunos casos se ponen ropa holgada y visitan a los humanos del submundo. Es muy fácil encontrar comunidades estables en el subsuelo de cualquier gran urbe. Y en el exterior de los cementerios y las alcantarillas son lugares donde la presencia es regular. Estos individuos también se encuentran más en estos lugares. Luego tenemos a los profundos, que viven bajo el mar. Algunos a gran profundidad, otros en zonas de arrecifes, cerca de la costa, porque dicen que la comida es un poquito mejor allí. Ya sabéis que desde la operación en Eastmouth los han preferido tener bajo un perfil bajo la mayoría de sus comunidades. Intentan estar escondidos para que no sean perseguidos. Luego tenemos a los hombres serpiente. Los hombres serpiente son individuos que cuando no están hibernando viven desperdigados, dedicados a acumular y gestionar conocimiento. Tienen además habilidades mágicas que les permiten pasar por humanos y en general se llevan bien con nosotros, aunque desprecian bastante la tecnología humana. Y luego tenemos a los migos. Los migos, o hongos u hongos de yugoz, son quizá la especie con la que es más complicado resalacionarse para los humanos. Para ellos no somos más que una curiosidad biológica. Habéis de tener mucho cuidado con los migos. Los migos adoran a Yosothoth como su dios, lo que hace que cualquier fenómeno relacionado con él atraiga su atención. Así que bueno, estas van a ser las criaturas básicas que nos vamos a poder encontrar en este submundo del mundo de Estirpe de Danitz. Y ahora vamos a hablar del tono de las partidas, del tono y de los estilos de juego de las partidas. En el primer lugar vamos a ir con los tonos. Vamos a poder hacer partidas de investigación, donde la base del juego de Estirpe de Danitz es enminentemente un juego de investigación. De los PJ, de los personajes jugadores, se espera que sean capaces de resolver un enigma, de encontrar una persona, un artefacto. El objetivo principal va a ser reunir la información o incluso algo tan expeditivo como eliminar una amenaza. Pero siempre habrá una serie de procesos previos que impliquen investigar. Luego tenemos la dualidad también. En el tono de la partida de la Estirpe de Danitz es la dualidad. La dualidad es las decisiones que tomen los personajes los va a congraciar más con su parte humana o con su parte divina. Vais a tener que trabajar por mantener vuestra humanidad o por hacerse uno con Yosothoth para la eternidad. Y eso va a ser una constante entre vuestras acciones, en lo que va a guiar vuestras acciones. Vais a tener un coste, si viene a un lado o hacia otro, y la propia esencia divina de los personajes jugadores os va a llevar a veros implicados sin que necesariamente vosotros lo podáis elegir. Son eventos más grandes que vosotros mismos. Luego tenemos el tono noir. Una vez os vayáis zambullendo en el submundo arcano de Estirpe de Danitz y vuestro Game Master comience a manejar la información extra de la sección que tiene dedicada al director de juego, al Game Master, vais a ir perfilando vuestros gustos y adaptando el tono del juego a vuestras preferencias. El concepto de una partida de Estirpe de Danitz pretende presentar un carácter noir. ¿Esto qué quiere decir? Pues va a tener preeminencia las actitudes cínicas y los entornos oscuros, decisiones difíciles y duras. Y por otro lado, el tono noir habla de un mundo en el que la moral sale perdiendo. Al final, aunque se tome la decisión adecuada, siempre hay un coste implicado, siempre suele ser una decisión muy dura. Y bueno, en este género las alianzas que puedes hacer entre todas las facciones que salgan aparecerán cuando se basen en un beneficio inmediato y las lealtades, por supuesto, pues no existen. Vamos a tener también en las partidas un tono de violencia y brutalidad. Es un juego adulto, hay un espacio para la violencia, hay combate. Hay muchas de las criaturas que se han adaptado, entre comillas, adaptado a la vida en sociedad, que interactúa con los humanos en términos de diplomacia y mutuo interés. Pero hay otras que no tienen un nivel intelectual que se lo permita. Y muchas otras lo tienen, pero deciden recurrir a la violencia directamente para lograr sus objetivos, por ahorrar tiempo y por hacerlo de una manera más rápida. Y bueno, luego vamos a tener también en el tono de las partidas de Stierpe y Danitz el dilema del diablo. En el mundo en torno al umbral rara vez hay buenas noticias. Las comparaciones no se resuelven en términos de la mejor opción, sino de la opción menos mala. La vida en Stierpe y Danitz es complicada y los personajes jugadores se han visto arrastrados a un mundo en el que todavía están aprendiendo. Así que esto significa que es un mundo de grises y en el que cada paso significa aceptar un nuevo peligro. Cada decisión un ejercicio de cálculo. Así que bueno, este va a ser el tono en general del juego. Recordad, un tono que vais a tener en cuenta estos grises del mundo, esta violencia y brutalidad. Un tono noir, una dualidad entre vuestra persona, el ser humano y ser uno con la divinidad. Y son partidas de investigación. Estas son las cinco características del tono del juego. Pero ¿qué hay de los estilos del juego? ¿Cómo podemos jugar este Stierpe y Danitz? Pues lo podemos jugar como thriller sobrenatural, como investigación arcana. Esto se va a parecer entonces a un Seven, a una película Seven, a Hellblazer, al Dresden Files, a Powers, que es un muy recomendable, un cómic muy recomendable de poderes. Y en este estilo va a primar la investigación. Pero va a haber un caso sin componente paranormal y que se pueda intuir que puede llegar a verlo, pero en principio van a ir descubriéndolo poquito a poquito. Luego vamos a tener también, podemos jugar con un estilo de fantasía urbana. Pues los ejemplos más claros serían Mundo de Tinieblas, Neverwhere o Hellboy. Que es una opción de fantasía urbana en la que cobran protagonismo el fuchumundo y las facciones que tienen mucho que ver con las criaturas de los mitos en este juego y de estas interrelaciones. Hay otra manera de jugar que sería como superhéroes noir, como vigilantes. Y aquí nos acercamos bastante a Watchmen, Batman, alias, a City of Miss también. Y quizá lo que más os llama la atención puede ser que puedas interpretar a superhéroes, pero recomendamos, o el tono superhéroes noir, el tono es que juegues con superhéroes oscuros. Que tengas esas escenas urbanas con lluvia y con luces de coches en la calle y todo esto, que hace que realmente sean unos tonos más interesantes. Podemos jugar también como película de acción. El sistema además permite, es un sistema muy rápido de combate y bueno, puedes jugar como si fuera una película de Matrix, John Wick o Misión Imposible. Es un estilo de mucha acción, de mucha violencia y que realmente funciona muy bien. Es un estilo muy cinematográfico y que realmente os recomendamos mucho que juguéis por ahí. Aquí ya sabéis que este estilo suele tener blanco y negro. Nada más. Están los buenos, están los malos, hay que acabar con ellos. El PJ normalmente está al lado de la justicia, aún por encima de sus objetivos personales. Luego tenemos el trauma personal. Otro estilo de juego es el trauma personal, la búsqueda de tu propia identidad. Y este tipo de historia son más introspectivas. Los protagonistas absolutos van a ser los personajes. Siempre es así, evidentemente. En los juegos de rol los personajes son los protagonistas, pero aún más en este estilo de juego. El mundo de alrededor es una tabla de resonancia al final contra los personajes jugadores, contra la que los personajes jugadores van a lanzar sus reflexiones. Vas a tener que estar con la introspección entre ser humano y ser divino. Y bueno, en este género hay una escala de grises muy amplia. Y por último, pues también nos propone Enrique Camino, el autor, el estilo de cazadores de monstruos. Al estilo de mundo de tinieblas, cazador o hellblazer. Puede ser que tu grupo de juego tenga como prioridad acabar con las amenazas del otro lado del umbral. Así que yo pondría aquí también eso, terroristas, fíjate. Entonces valoran su humanidad por encima de todo y es la seguridad de su especie su máxima preocupación. Así que bueno, hemos visto en este vídeo las facciones, hemos visto el tono del juego y hemos visto los estilos de juego. Espero que os haya gustado. Me he alargado un poquito. Espero ser más breve en los próximos vídeos donde veremos ya las mecánicas básicas de este juego, de este estirpe de Dunwich. Espero que os haya gustado y nada más. Hasta mañana, hasta el próximo vídeo.